No siempre se puede tener lo que uno quiere, pero de plano ya cuando llegas a ser tan terco, te pueden salir las cosas todo lo contrario a lo que tú planeabas. Al ser tan obstinada en hacer su carrera en Estados Unidos y no en México, Jackie Bracamontes finalmente sobrepasó los límites de los ejecutivos de Televisa, lo que provocó que la televisora ya no quisiera tener ni un solo trato con ella. Esta famosa actriz y presentadora ya no se tomaba en serio los compromisos con la televisora de San Ángel, por lo que ahora decidieron ponerle un punto final a la relación que tenían con Jackie Bracamontes. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber trabajado de la mano con Jackie Bracamontes por más de 18 años, Televisa decidió ya no renovarle su contrato de exclusividad, cosa que a Bracamontes no le agradó nada y le provocó una enorme tristeza. Ella sintió que la televisora la hizo a un lado, después de que literalmente la vimos crecer ahí. Pero es que esto no era para menos. Se dice que Jackie Bracamontes únicamente estaba cobrando sin trabajar, pues se asegura que todos los proyectos que le presentaban ella los rechazaba. Ella metía la excusa de que quería pasar más tiempo con su familia. Y es que esto pasa con los contratos de exclusividad. Como solamente trabajas, en este caso para Televisa, ellos te siguen pagando y pagando. Estés trabajando o no en alguno de sus telenovelas o proyectos. ¿Solamente por qué? Porque te quieren mantener adentro de sus filas. Ya estaba bastante decidido que Jackie Bracamontes no quería comprometerse con una telenovela, porque se trataban de más de 10 horas diarias de grabación. De repente los ejecutivos vieron que de plano ella no iba a cooperar. Así que de manera formal decidieron decirle adiós, muchas gracias. Aún así le dieron chance de seguir apareciendo en el programa Netas Divinas. Pero como lo pudimos ver todos y cada uno de nosotros, ella cada vez aparecía menos y menos. Pues a ella se le complicaba mucho viajar de Estados Unidos a México, cada semana para estar únicamente en ese programa. Todo iba funcionando más o menos bien, hasta que Jackie Bracamontes decide firmar un contrato con Telemundo. Ahí sí las cosas cambiaron por completo. La actriz fue llamada a hacer una telenovela junto a Silvia Navarro, llamada La suerte de Loli, hecho que puso color de hormiga a los ejecutivos de Televisa, ya que con ellos estuvo niegue y niegue a participar en un melodrama. Pero nada más llega a Telemundo y a la primera ella lo acepta. Rojos como jitomates, por la burla. En la reciente semana se informó que la televisora de San Ángel ya no quería tener ni un solo trato con Jacqueline Bracamontes, por lo que su presencia ahí estaba cancelada de manera indefinida. En el momento en el que se dio esta orden, el programa Netas Divinas empezó rapidísimo a buscar un reemplazo, pues si vio la presentadora faltaba mucho. Ella al menos hacía un acto de aparición cada vez que regresaba a México. Se puede decir que prácticamente Jackie Bracamontes está vetada de las instalaciones de San Ángel, y parece ser que esto le importa un cacahuate. Gracias a que firmó con Telemundo, ella parece que tiene un nuevo auge, una mayor proyección con toda la población de habla hispana. Y como ella se encuentra viviendo en Estados Unidos con ese público, pues está feliz de la vida. La cosa es que, como todos, Jackie Bracamontes quería tener de lo seguro ahí guardadito a Televisa. Esto por si en algún momento ella tomaba la decisión de regresar a México, en caso de que Telemundo ya no ocupe de sus servicios. Pero mientras Jackie siga trabajando para esta cadena estadounidense, eso ya no será posible. Algunos rumores aseguran que a Jackie Bracamontes no le quedó de otra más que hacer telenovelas, pero con Telemundo. Ahora sí, está trabajando más activamente, pero con esa espinita. De que Televisa ya no quiere saber nada de ella. Pues demostró con creces que la empresa de San Ángel no estaba dentro de sus prioridades, lo que hizo que le pagaran con la misma moneda. ¿Tú qué opinas de Jackie Bracamontes? ¿Crees que en la suerte de Loli le vaya bien? ¿Crees que ahora con Telemundo ella tenga más trabajo? Y la veamos más seguido, al menos en la pantalla chica. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.